Quiero una, 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 quiero una. El gusto de estar nuevamente con las cámaras de Mercado Automotor con Marcelo, un amigo. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Cómo andas, Darío? Bueno, mucho trabajo te veo. Sí, bastante, por suerte. Venimos parejo. Hoy te encontramos polarizando. Sí, hoy polarizando unos acrílicos de un auto de carrera para un cliente en especial. Pero sí, con bastante movimiento. Lo primero que nos llama la atención, que queda realmente impecable sobre el acrílico, no solamente sobre el vidrio. La verdad que el acrílico está en buenas condiciones, está nuevo. Entonces eso permite que quede impecable y polarizado. Bien, y se adhere bien. Se adhere bien, sí, sí, sí. Perfecto. Ya que hablamos de adherencia, la última nota que hicimos con vos tuvo que ver con Plasti Dip. Vamos a recordarle un poquito a aquel que no conoce este producto todavía. ¿De qué se trata? ¿Una pintura especial? Es una pintura que viene en aerosol como en lata, que es a base de caucho. Podés pintar lo que quieras, plástico, chapa, vidrios, telas. Y es a base de caucho. Lo que permite el caucho no daña la pintura base de abajo original. Entonces te permite, cuando vos la quieras sacar, la sacás como si fuera un plotter. Bien. No la daña y, bueno, se utiliza para todas las partes del auto. Es decir, estamos viendo, desde una llanta pintada se puede pintar un capot, lo que sea. Sí, un capot, el auto entero, lo que quieras. Hasta las ópticas se pueden pintar porque viene un producto que viene, es fumé, que permite que oscurecer las ópticas. Bien. Lo que creas es una película, básicamente. Una película arriba de la pintura común. Tal cual. Es una película que es a base de caucho. Entonces no te daña. Eso es lo bueno del producto, que es la novedad. Porque vos podés pintar lo que quieras y le podés dar un cambio total al auto. El día que lo vendés, le sacás el producto fácilmente. Con la mano. Con la mano. Bien. Ahora, se me ocurre, si yo, por ejemplo, la utilizo para la parte frontal de un auto para viajar. Digo, por el tema de los bichos, que a veces cuesta tanto sacarlos, ¿no? Es más, viene un producto que es transparente. Sí. Que viene para eso, exclusivamente, o bueno, para otros usos. Pero que lo podés tirar en la trompa del auto, capó, paragolpes. Entonces crea una película y bueno, lo que es piedra, todo eso, te lo cubre. Ah, mira vos, es buena la idea como para antes de viajar, ¿no? Igual. Aparte rinde bastante, para lo que es eso, no necesitas darle tantas manos. Bueno, entonces te rendiría bastante. Y bueno, te protege toda la trompa para que el que viaja continuamente note la arena. Perfecto. Y cuando quiero lo saco y le pongo una película nueva. Es decir, digo, no necesito una mano de obra profesional para esto. No, lo puede dar cualquier persona porque es en un aerosol. Lo único que hay que desengrasar bien la base de donde vas a dar el producto. Después nada más. Perfecto. Bueno, bárbaro. Plasti Dip, bueno, vos estás representándola aquí en la ciudad de Mar del Plata. Vemos que tenés una gran cantidad de artículos. Así que la gente puede venir y asesorarse un poquito de qué hay de nuevo, ¿no? Sí, puede venir la gente. Nosotros le explicamos, le mostramos bien el producto. Tenemos pruebas también tiradas. Las asesoramos bien. Perfecto. Marcelo, antes de culminar, algo que nos llamó la atención, por lo que vemos has incorporado también una amplia línea de todo lo que tiene que ver con tracks para diversos vehículos. Y llegó toda la línea de tracks en aluminio, base de color aluminio. Mucho más lindos. Mucho más lindos. Más cómodo también porque vienen con llave. No, no tenés que estar continuamente con la llavecita, el destornillador. Esto viene todo a llave y a mano. Es decir, que al estar con llave no me lo pueden robar. A eso voy. No te lo pueden robar. Es fácil de sacarlo y ponerlo. Ah, perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, todo esto en Xtreme, ¿para el tema de polarizados los es con turno? Laboramos con turno por el tema de que por ahí estamos con mucho trabajo. Pero si se pasa la gente, acordamos un turno y lo hacemos. Hay un temita que muy pocas veces hemos tratado antes de culminar la nota. Digo, el fuerte de ustedes es los polarizados y también los estéreos. Porque en los estéreos vos tenés siempre el estéreo nuevo y también la posibilidad de la toma del usado. Sí, le tomamos el usado estando en buenas condiciones, andando bien, se lo tomamos en parte de pago. No hay problema en ese. Esto es como una agencia de autos. Cuando vos te entras un usado, se entiende que después lo tenés para vender. Es decir que hoy acá encuentro usados y nuevos. Sí, 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 totalmente. Y aparte el nuevo que le vendemos se lo entregamos ya instalado, sin cobrarle la manudadora de instalación. Bien, el que busca un estéreo se tiene que acercar. Cuando quiera. Estamos en Fortunato de la Plaza, o la 39. Y José Hernández. Bien, ¿y una línea telefónica? Tenemos el número fijo, que es 023-489-0851, o en Estel, 175-3527. Perfecto. Marcelo, gracias. Gracias, Darío. Xtreme Car Audio, colocación integral de sistemas de seguridad, alarmas, audio car, equipos de xenón, polarizados, accesorios. Fortunato de la Plaza 4502, Mar del Plata.